Esta es la afirmación que expresa la más absoluta lealtad al Padre, a nuestro yo superior y al Cristo en nosotros. Yo soy perfecto o perfecta. Sin embargo, los hay entre ustedes quienes no se sienten sinceros al expresarse así. Les voy a explicar que si sienten dudas, es porque están contemplando a la conciencia terrena, lo que llamamos la conciencia carnal, y lo que es ésta jamás quiere aceptar lo espiritual. Es justo y natural. Se nos ha dado una conciencia carnal, terrena, para que podamos funcionar en lo material. Para que se vayan acostumbrando a la afirmación comiencen diciendo, yo soy potencialmente divino y perfecto. Así están declarando la verdad de todas las maneras, pero no se ofenden los oídos carnales que están creyendo la mentira de la imperfección. Además se ganan dos puntos maravillosos con esa afirmación. El primero es que se nos eleva la conciencia, cosa que tanto insistimos en que hagan ustedes. Segundo queda una euforia y una alegría tan agradable que es de recomendarle que empleen la afirmación para curarse del mal humor y de la murria cuando les ataque. A medida que lo repiten. A medida de que ustedes se recuerden a ustedes mismos que el yo superior es perfecto y que esa es la verdad, van grabándolo en el subconsciente, creándolo en consciente, afirmando con el supraconsciente y, el verbo se hace carne. Manifestándolo en todos los vehículos que ahora están creyendo la manifestación imperfecta. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Es gratis y ayudarás a que esta poderosa afirmación llegue a mucha más gente.